¿Ha provocado la pandemia en Europa, a nivel general, un retroceso en el respeto hacia los derechos humanos y libertades? Yo creo que la pandemia ha sido algo muy novedoso, algo para que no estaba preparado ni los servicios sociales ni la mentalidad jurídica. Ha habido una reacción, y que yo creo que es una reacción natural, es decir, cuando se hace un peligro para la salud y la vida de este tipo, yo creo que ha sido, digamos, comprensible el que haya habido medidas represivas o restrictivas de libertades muy fuertes. Mientras tiene la pandemia y esta situación, yo no veo mucho peligro de restricción indebida de libertades. El problema es si estas restricciones se van a mantener después. Pero mientras exista, efectivamente, yo creo que hay que tenerse cuenta que estamos protegiendo algo tan importante como la salud y la vida. A partir de ahí, naturalmente, hay que tener más precauciones. ¿Se está respetando los derechos de las personas, de los refugiados, de los inmigrantes, de los colectivos? Es un problema gravísimo, es decir, el problema de la inmigración en estos momentos es un problema social y es un problema jurídico, porque efectivamente la presión, la presión masiva de inmigrantes en la frontera hace muy difícil un tratamiento individualizado y respetuoso. Entonces, hay una tendencia por parte de los países a llevar a cabo actuaciones indiscriminadas, expulsiones colectivas, sin garantías, sin ver en qué caso se trata de inmigrantes que están realmente amenazados en cuanto a su vida por el régimen de su país. Es decir, que yo en este aspecto creo que hay una dificultad notable que hay que proteger. La idea sería proteger al individuo que está en una situación, ya digo, de efectivo exilio político, es decir, el refugiado político es la persona que pide asilo. En cuanto a los refugiados, digamos, a los inmigrantes económicos, pues hoy hay, evidentemente, los países tienen más dificultades para aceptar un mayor o un menor número de inmigrantes, eso hay que intentar regularlo, pero sobre todo las protecciones para aquellos que vienen de países en los que hay guerras, en los que hay dictaduras, pues de tipo muy represivo, y ahí la individualización es importante. Yo el peligro que veo es la utilización masiva de técnicas como las expulsiones colectivas, y sin individualizarse, coger a un grupo de personas y sin verificar cuál es el problema de cada uno de ellos, simplemente ponerlos a otro lado de la frontera. Ese, para mí, es el peligro. Sería ideal que el mundo occidental pudiera coger cuanto más inmigrantes económicos, mejor, pero, bueno, hay límites en este aspecto. ¿Qué actuación sugeriría usted, en el ámbito judicial, para avanzar hacia una resolución pacífica y democrática del conflicto catalán? Bueno, vamos a ver, yo creo que el conflicto, una vez que se inició, pues aquí ha habido una espiral, una espiral, digamos, de desastres uno detrás de otro. Yo creo que realmente habría que cortar el nudo gordiano, y a mí me parece, y si se quiere, empezar por la casilla cero. Es decir, yo creo que en estos supuestos, lo que se trata ya no es de proseguir los procedimientos, o sea, pues mejor dicho, si se prosigue en no seguir los criterios tan sancionadores, pero sobre todo de una perspectiva inicial, yo creo, a pesar de lo que se diga, que la Constitución española permite una ley de amnistía que haga posible empezar desde cero y iniciar un diálogo político. Eso independientemente, ya digo, de que haya unos procesos, y esos procesos actúan según los mandatos legales, pero es que continuarlos yo creo que no va a llevar a una resolución política. Una cosa es la cuestión jurídica, y otra cosa es el hecho de que existe un conflicto, un contencioso en Cataluña, que sería muy deseable que se resolviera, y que se resolviera, digamos, sin perjuicio de nadie, y con la mejor garantía para el bienestar de todos los ciudadanos.